Cuánto tiempo más Tengo que esperar Aguantando esta soledad Esperando tu respuesta Tanto tiempo más Tengo que ocultar Este amor que llevo adentro Es que ya no puedo aguantar Hay amor No puedo seguir más callado No dejes pasar el tiempo Porque se acaba este amor que siento Hay amor Tú tienes mi vida en tus manos Que sepan todos Que te amo A escondidas No tiene caso Vaya amor No puedo seguir más callado No dejes pasar el tiempo Porque se acaba este amor Porque se acaba este amor Hay amor Tú tienes mi vida en tus manos Que sepan todos Que te amo A escondidas No tiene caso No tiene caso No con tu amor No tiene caso Que se ponen No имこと No... No te amo